La recién remodelada pista de tartán del estadio Salvador Alvarado se vestirá de gala del 7 al 9 de febrero, cuando se lleva a cabo el Torneo Regional Ibernal de Atletismo, que realizan de forma conjunta el Instituto del Deporte y la Asociación Yucateca de Atletismo. El encuentro regional, considerado como uno de los mejores a nivel nacional, contará con la participación de cerca de 600 atletas que competirán en pruebas de pista y campo. El Torneo Regional Ibernal de Atletismo sirve igual de fogueo a los asistentes para llegar en las mejores condiciones a competencias regionales, nacionales e internacionales. Los tenismesistas yucatecos Sebastián Cano y Badifia Rosetina en la categoría U18 y Axel Lobo Álvarez en la U15, tomarán parte hasta el 8 de febrero en el Centroamericano Infantil y Juvenil Belice 2020, teniendo como escenario el México Sports Center. En su primer día de competencia, los seleccionados nacionales lograron concretar importantes victorias en la modalidad por equipos, lo que los ubica como los favoritos para alzarse con la victoria en esta modalidad. Notivision.